petro insiste en sus infamias por miguel uribe a través de su cuenta x arroba miguel uribe presidente nunca desconocido el cambio climático sin embargo a diferencia suya no asumo como un fenómeno ambiental y no como una herramienta política lo que dije en 2013 y me sostengo support no nos adaptaba ni mitigaba los efectos del cambio climático sólo retórica nada de soluciones de nuevo la inundación de la autopista norte no es el resultado del cambio climático la inundación se debe a que ha sido imposible elevar la auto norte para que se conecten los humedales torca y guaymaral usted como alcalde le quedó grande resolver esta situación y hoy como presidente impide que se corrijan la propuesta hecha por peñalosa incluye la elevación de la autopista es su gobierno que el archivo el proyecto por fanatismo ambiental y odio por los bogotanes un consejo enfrentar el cambio climático implica planeación y prevención deje la carreta y trabaje se le está con el cambio climático